El cine y yo, bueno, el cine y ella, más bien, y las muestras zonales tejiendo historias en IDARTES esta semana. Adriana Lucía es la invitada especial de El Cine y Yo, quien conversará con el periodista Julio César Guzmán sobre su relación con el cine y las pelis que la han acompañado en el recorrido para llegar a ser la persona que es hoy. Pendientes al canal de YouTube y al Facebook de la Cinemateca de Bogotá. Y por el lado virtual también hay un montón. Este lunes 26 el programa CREA lanza la primera versión de las muestras zonales tejiendo historias. Toda una inspiración para hacer del arte una práctica cotidiana. La info la encuentran en el Facebook de CREA y en su página oficial. Somos libertad, somos la plena. Busquen este tema, la plena. Hace 200 años estábamos gritando supuestamente la independencia. Bueno, busquen eso porque hay una programación especial. Y hace 52 años el hombre llegó a la luna. Así que aterricen en las redes sociales del Planetario, de la Cinemateca, de todos los escenarios. Y de Idartes. Idartes.gov.co Idartesencasa.gov.co Y no olviden la plena. La plena. Chao. 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 Chao.